¡Pero qué barbaridad! Os voy a mostrar los audios en los que el rey deja fatal a la reina Sofía. Es que no entiendo cómo ella no se ha separado ya. Os lo cuento todo, pero antes seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseo tan real. Atención, el rey en conversaciones con Bárbara Rey le decía estas cositas de la reina Sofía. Me convenía estar con ella. Para mí es comodísimo. Como reina cumple y no se va con otro. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿cómo que como reina te conviene porque es buenísima y encima no se va con otro? A ver, si ya no quieres tener una relación con la reina Sofía y tú estás haciendo tu vida con otras mujeres, ¿qué más te da que la reina Sofía se vaya con otros? Y eso es lo peor. O sea, el rey Juan Carlos que quería tener a todas las mujeres que quisiese y encima que la reina Sofía no se fuese con otros y fuese buena reina. ¡De traca! Y luego habrá algunos que dirán, ¡Ay, la reina Leticia, ¿por qué no se lleva bien con Juan Carlos? Pues hombre, porque yo creo que una mujer como la reina Leticia no está dispuesta a soportar este tipo de historias, dice Juan Carlos en una conversación con Bárbara la Rey. La reina y yo ya no estamos juntos desde que nació Felipe. Eh, ¿hola? El rey Felipe nació en el 68. Es decir, hace 54 años que ya no están juntos. ¿Pero cómo ha podido aguantar la reina Sofía durante todo este tiempo? Es que a mí, aquellos expertos en Casa Real que dicen la reina Sofía es una reina fantástica porque lo ha aguantado todo, lo ha aguantado por su país. ¡No! Para mí lo fantástico sería que la reina Sofía ahora, a estas alturas, después ya de ver encima que estos audios se han hecho públicos, que todo el mundo escucha lo que el rey pensaba de ella, ahora no tendría que aguantar más. Tendría que emitir un comunicado anunciando el cese de la... Bueno, de la convivencia no porque no conviven, pero de la relación. Porque recordemos que era el rey el que en su día se suponía que quería dejar a la reina Sofía para irse con Corina. Pues ahora que lo deje ella a él, en plan de ala, ¡ahí te quedas! Que al menos sea una manera de pronunciarse, de rebelarse. Dice el rey Juan Carlos, vida familiar ninguna, en verano algo más, pero no hablamos, se cree que algún día volverá a ser lo que era antes. El otro día se lo dije, mira, esto no vuelve. O sea, encima la pobre reina Sofía estaba ilusionada. Quería que algún día volviese a ser su relación como era. Es que os juro que me entran unas ganas de llorar y una rabia tremenda por dentro y lo que ha tenido que sufrir esta mujer. Por favor, necesitamos ese comunicado. Que aunque sea una relación más que rota, que sea ella la que públicamente diga que ya no quiere seguir más con el rey emérito. Esta mujer se mereció un documental. Ojalá algún día hablaste. Y idme para más al ser y decidme qué pensáis de todo esto.